R11 LONσε a infinita Ay, no me niegues tu pelo tus ojos caramelo No me niegues tu cuello la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Llorare, llorare Llorare, lloraré Pagare Tu cada lagrima me engano Y por hacerte tanto daño Lloraré, lloraré, llorarás Lloraré, lloraré, pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Lloraré Sí, lo único más flauas Nosotros somos los transformers ¡Eso soy yo! ¡Eso es el negro! Sin ropa, al desnudo Somos ciegas y yo en su cama A su lado Sin ropa, al desnudo Al desnudo A su lado, a su lado A oscuras y yo en su cama Sin ropa, al desnudo El daño en su cama A la ciudad ¡Cantar con el canto! Hoy siguen seguro que voy a encontrar lo que ando buscando As Ihnen, están conmigo En la hora de un minuto, como es que se ve, con la vista de mi madre. Sentirte más allá de mirarte, quisiera demostrarte que no solo me alocas cuando me provocas. Sentirte más allá de mirarte, quisiera demostrarte que no solo me alocas cuando me provocas. Si besa bien, tienes que saberlo hacer, ahorita me la disfruto, con ella me daré el gusto, me daré el gusto. Si besa bien, tienes que saberlo hacer, ahorita me la disfruto, con ella me daré el gusto, me daré el gusto. Si cocina como camina, si me muerde como viste, si me aprieta como mira, tienes que saber besar. Con esa boquita de fresa, por la vez con la cereza, y esa rica pampas gruesas, tienes que saber besar. Cantas, baby, que ya ni sé con cuál me voy a tener. De ti, marín, de dos pingüe, con cuál me quedaré, con cuál me llevaré. De ti, marín, de dos pingüe, que me gustan las rubias también, la morena y de ojito chinito también. De ti, marín, de dos pingüe, con cara más cara a ti, te refue. De ti, marín, de dos pingüe, que me gustan las rubias, la morena y de ojito chinito también. R-11 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 R-11